Y se aproxima el Día de las Madres y por tercera ocasión el Consejo Profesional de Hispanos organiza un desfile de modas con un fin benéfico. María Botana, miembro de la organización, tiene detalles de la actividad. María, bienvenida de Latinos al Día. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por tenerme aquí hoy. Oh, por Dios, es un placer que tú estés aquí con nosotros. Y cuéntame acerca del desfile que está organizando el Consejo de Profesionales Hispanos. Bueno, este es nuestro tercer desfile y es para recaudar fondos de beneficio para becas de los estudiantes de la High School que vayan a participar en el Leadership Collier para jóvenes. Y entonces pues dimos el año pasado dos de 500 dólares y nuestra meta este año es dar cuatro. Dar cuatro becas. Dar cuatro becas. Esa es la meta para este año. Esa es la meta de este año. Claro que sí. La vamos a alcanzar. Definitivamente, claro que sí. Y bueno, ¿y cuáles son los requisitos para participar, para formar parte de este evento? Para ser parte de nuestro evento, nada más que tiene que ir a nuestra web page, que es chbpnaples.org, y ahí puede inscribirse. Y para atender son 35 dólares por persona y para los niños sí tenemos un descuento, así que los niños van por 15 dólares y menos de tres no pagan nada. ¿Y hasta qué día tienen? Es el abril 30. Es el día que tienen hasta para... No, perdón. Para eso tenemos creo que es hasta abril 24. Para registrarse. Para registrarse, sí. Ya, entonces para formar parte de este luncheon, como decíamos, un almuerzo. Es un almuerzo y es un almuerzo bien bonito. Participan madres, hijas, nietas, sobrinas, vamos a ver, tías, abuelitas, todo el mundo. Y es un lugar que todo el mundo va vestido bien summery porque ya llega el summer y entonces pues es un bonito día para pasar con sus madres y celebrar con ellas un tiempo especial. Claro, eso es lo más importante. Lo más importante es divertirse y la pasamos muy bien. Vamos a tener una boutique que se llama, déjame ver porque ya como que estoy viejita, no. No lo digas eso, por Dios. Ya me se me olvida decir. The Secret Ingredient va a ser la boutique que nos va a dar todas las ropas, zapatos. Vamos a tener la narradora Barbara King, que es una señora que se dedica a ayudar a las personas a cómo vestirse profesional para salir. Va a ser un evento fantástico. Estamos muy contentos. Muy emocionados. Muy emocionados con ello. Y hablando en materia ya de lo que es el desfile en sí, María, ¿qué tipo de atuendo van a estar desfilando? Las modelos. Van a estar desfilando diferentes atuetos. Ya. Vamos a tener para salir de noche. Vamos a tener para salir para trabajar. Así que va a ser distintas las cosas que van a usar. También vamos a tener una parte que va a ser cosas que no debe hacer uno. Oh, también. Sí, vamos a, la señora Barbara King va a hacer eso. Cosas que no debemos de ponernos según nuestro cuerpo o nuestro tamaño. So, va a ser bien interesante. Este año va a ser mejor que el año pasado todavía. Entonces, en el desfile vamos a tener las alternativas o las madres van a tener alternativas de ver diferentes tipos de ropa. Sí. Y aparte de eso van a recibir consejos, pues. Exactamente. Para saber cómo, qué es lo que deben y no. Qué es lo que deben hacer. Y qué es lo que tampoco deben ponerse a la hora de salir. Efectivamente, a la hora de salir. Hay cosas que a veces no nos vemos bien. ¿Y cuándo y dónde se va a realizar este evento? Esto se va a realizar otra vez en el Old Cypress. Es a country club off Imakley Road. Y la dirección es 7165 Pre-Line Drive. Y está, como le digo, en Imakley Road. Es un country club. Y nos ha ido muy bien estos dos últimos años. Así que esperemos que a todo el mundo le guste el lugar. El tercero no va a ser la diferencia. No, el tercero va a ser mejor. Todo lo contrario va a ser mucho mejor. Claro que sí. Eso esperamos. María, verdad que muchísimas gracias. Gracias. Muchísima suerte con este evento. Así que para mayor información sobre la actividad, ingresen a nuestro sitio en la red www.delatinos.tv La información de contacto de esta organización y la actividad estará disponible por medio de nuestro sitio en la web. Así que María, muchísimas gracias. De verdad que ahí estaremos nosotros presentes también. Ah, sí. Espero que sí. Pero por supuesto. Allí lo vemos. Vamos ahora a una breve pausa. Pero al volver nos unimos a una campaña estatal orientada a salvar vidas en nuestro estado. También revisamos los contenidos de las verdes páginas de la edición de abril de The Latinos Magazine. Así que más adelante estará con nosotros nuestra editora Beatriz Paniego. Y bueno, además, la semana inicia con positivas noticias para Brin Spears luego de la presentación de su más reciente álbum discográfico. Así que ya volvemos con más aquí en The Latinos al Día. ¡Gracias!